bienvenidos chicos a este nuevo tutorial van a poner extreme power supply y acá le va a salir la primera página que dice power supply calculate calculator le hacen clic y esperan a que se carguen lo pueden hacer del celular también bien y vamos a utilizar obviamente la opción de expertos ya la tengo habilitada y básicamente acá tenemos que empezar a armar nuestro este equipo con nuestras características en motherboard solamente tenemos los tres tipos que vamos a elegir el desktop cpu solamente la mayoría tiene un cpu físico y acá vamos a buscar el modelo de nuestro cpu yo voy a buscar el mío intel core i9 y lo voy a dejar solamente a la velocidad que viene especificada de fábrica y con un tdp o utilización al 90 por ciento y en cuanto a memorias voy a elegir cuatro módulos y voy a elegir los módulos de 16 gigas de verlo ok en cuanto a tarjetas de vídeo bueno voy a elegir en un vídeo y voy a utilizar mi voy voy a elegir de mi lista la placa la 1080p como ven también a la opción de overclocking que ya vamos a ver cómo aumenta la el consumo con el overclocking y bueno acá podríamos elegir otra tarjeta de vídeo independientemente si hacemos slide o no si hacemos slide vale la pena poner esto en dos y con tildar esto unidad de almacenamiento bueno yo tengo una que es una m2 tengo una que es un ssd y otro y otros dos que son unos sata de 7200 revoluciones unidades ópticas no tengo el pc y tengo solamente una ranura ocupada con una hay en significa hasta el último modelo o alta gama o lo mejor de lo que es sonido después de 6 cards y ya no viene nada de esto y tengo un keyboard o sea que importe es teclado y mouse uno mouse y obviamente es un mouse gaming y un teclado gaming vamos al otro apartado de acá arriba donde me pregunta que tengo conectado a los puertos usb y bueno que tengo 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 en internet por 1 sb 2.0 para empezar y tengo una controladora de sonido 3.0 extra y en cuanto fans que tengo en fans fans son ventiladores tengo 1 2 3 4 de 250 milímetros no cuenta el cooler que viene con tu micro liquid cooling no tengo pero bueno lo voy a poner por la jugada el cooling que viene con el micro que es de unos 140 ah si también tengo 2 de 140 o de 14 de centímetros bien esto es para opciones de watercooling yo no tengo nada de esto el monitor lo voy a dejar a secas y esto es el consumo eléctrico por día o sea cuánto tiempo uso la compu yo ahora no la uso un carajo la utilizo la sumo 2 horas y cuando la uso obviamente es 2 horas por día de gaming y rendering y presionamos calculate que se pronuncia en inglés calculate y ahí nos va a decir qué fuente de media necesitaríamos dice que nuestro diste es te dice esta es la fuente de alimentación mínima que vas a necesitar según los componentes seleccionados te dice que necesitas esto generalmente te da un poquito más de eso fíjense que a mí me dio una evga acá abajo de 700 watts y fíjense acá la calidad no o sea esto sería bronce 80 plus bronce si yo no llevo a no sé por ejemplo lo que yo tengo es gold bien baja también baja muchísimo también lo que vamos a el corto de la energía acá dice que vamos a gastar 57 dólares por año en lo que es costo energético bueno hay que hacer las cuentas y ve cuánto sale ok este ahora con el monitor es otra cosa es otra historia monitor mi monitor mi monitor es un monitor de 27 pulgadas creo que es el sd en viejito mi mamá calculate y si bien no aumenta la fuente de alimentación si aumenta lo que vamos a pagar de luz ahora voy a bajar este un poquito esto de lo que es bueno el monitor lo dejo ahí nada más tranquilo veamos qué pasa si yo hago overclocking ok vamos a hacer overclocking al micro voy a llevarlo a 4,5 a 4,5 y voy a apretar calculate para ver sin aumento de voltaje si aumenta algo ok y miren si aumentó aunque ni siquiera lo que el voltaje no le toque el voltaje generalmente en las prácticas de overclocking se suele aumentar el voltaje acá ya aumentó el consumo y ya me está recomendando una fuente de 850 watts bien vamos a ver esto bueno donde está mi este programa es para sobreclocking animador ok tp de tdp vamos a ponerle 4,5 group tuning si y fíjense que el voltaje acá el voltaje está siendo adaptativo pero yo creo que puede llegar a tener 1.5 de volt no 1.5 sino 1.3 mas o menos bien en cuanto a la placa de vídeo ya les digo a cuanto puede llegar con overclocking a donde hay el menu platform cpu cpu tweet ok acá tengo mi cpu y nos piquemos 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 ehh normalmente te dicen que la T viene aún con 1400 megahertz o sea normalmente miren yo a esta la llegué a tirar hasta 1735 ehhh 1735 estables 35 ah está y a la memorias la llegué a la voy a aumentar 500 que son las memorias ehh 500 me affairs por el lado y le puse un powertarget básicamente ni la amante pero lo podría aumentar un poquitito y acá en el over voltage podría literalmente marcar entonces ahora le voy a aplicar en calculate y veamos cómo se va con el bloque de cambio bastante si se fue el carajo el consumo en parte y bueno es bastante alto el consumo me pide sí o sí una fuente de 850 watts y entonces por lo menos que sean reales y fíjense si paso acá el gol ya me cambia directamente así que bueno chicos este ahí tienen este excelente esta excelente aplicación web para que ustedes puedan este en averiguar qué cantidad que fuentes con que necesitan según su gabinete o su futuro hasta la próxima